hola amigos no sé en dónde viven ustedes cómo está el pinche calor pero aquí en méxico sobre todo en guadalajara bueno tal vez en sinaloa mis amigos en sinaloa díganme qué tal en los comentarios porque tengo un rato que no voy pero se ha de estar derritiendo pero aquí en guadalajara está haciendo un maldito calorón y hace rato salí a patinar y no manches volví todo pues todos concentrados pinche calorón no traía gorra todo sudado la verdad es que no se disfruta tanto pero eso no quiere decir que no se puede hacer mucha gente deja patinar por el calor así como dejan de patinar cuando llueve y como siempre les digo si buscas la manera siempre hay una manera de patinar en cualquier situación a lo mejor en un apocalipsis no algo así muy cabrón en una guerra civil pero en casi todas las situaciones si se puede patinar así que déjenme comentarles un poco de lo que yo hago obviamente son consejos muy básicos no es nada como del otro mundo nada que no sepan pero bueno para empezar tienes que salir a patinar tienes que hacerlo una vez que sales a patinar y con todos los consejos que vienen aquí abajo bueno a lo mejor debía haber dejado hasta para el final bueno está bien el chiste es que cuando patinas te das cuenta que es menos cansado y menos caluroso que ir a pie obviamente si vas a patinar en una subida o en calles muy horribles donde no puedas avanzar se va se torna un poco más cansado pero en general parece que no pero es menos cansado patinar sobre todo si encuentras calles lisas sin tanta elevación no sé puedes encontrar la manera de ir muy a gusto agarrando el airecito entonces para empezar pues tienes que salir a patinar no pasa nada que haga calor antes de salir a caminar eso sí te recomiendo que te pongas buen bloqueador citó en todos lados no sea racista no es para no ser morenito es para evitar pues problemas relacionados con la piel y sobre todo para pues no estar todo quemado o no o sea vuelvo a lo mismo no moreno pinche y mario te estoy viendo pinche racista no para no volverte moreno sino para no quemarte como tal para no quemarte la piel y a mucha gente no nos gusta estar bronceado nos gusta estar un poquito más color natural y yo entonces pues si te recomiendo que te pongas buen bloqueador tanto en las piernas como en la cara y en el cuello no se te olviden el cuello también mucha gente prefiere utilizar ropa toda cubierta y eso es buena opción a ver porque pues no te quema no no a lo mejor no copas con este bloqueador si traes playera de manga larga pero ahí les va mi consejo mi consejo es que empieces a utilizar ropa holgada unas camisitas unas playeras grandes todo eso a lo mejor abiertas por eso me encantó visitar playa del carmen porque puedes andar con la camisa abierta y nadie te juzga ahí es un chingo de calor también y el airecito te entra muy chingón entonces bueno esa es mi recomendación obviamente una recomendación buena también es que utilices ropa que te cubra ropa que transpire bien el sudor personalmente yo les recomiendo que usen ropa holgadita unas camisitas chidas hawaianas y van a ver que se siente muy a toda madre para patinar es esa ropa en especial yo siento que es la más cómoda para patinar y acompañado de una buena camisita holgada abiertita de los botones algo cool puedes utilizar un buen short mi recomendación es que no utilice ropa apretada la ropa apretada te sientes un poco más incómodo te sientes que te mueves menos y cuando empiezas a transpirar la ropa apretada te sientes más incómodo entonces un buen shortcito que te sientas cómodo que te guste como te veas yo creo que es una buena opción también la gente se ríe porque yo siempre ando en short de traje de baño pero es que están bien cómodos pero un short normal y short que a ti te guste es buena opción es muy importante también que te mantengas hidratado en esta ocasión no voy a recomendar que tomes doctor pepe si te recomiendo que tomes electrolitos gatorade fears lo que quieras que sea así como rehidratante de esas bebidas no rehidratantes color azul la botella de agua es la mejor opción y si quieres ahorrar un poco dinero pues consiguete tu botecito tu termo y lo traes en la mochila con tu agüita y ya nada más si se te acaba el agua pues compras una pero para no estar gastando pues utiliza el agua en tu casa o de tu oficina usar un sombrero gorra gorro lo que quieras es una muy buena opción en tiempo de calor te evita que te quemes la cara te evita estar así como necesitando lentes y te ayuda también para el calor un poco porque como que te recoge un poquito como el pelo te absorbe el sudor de la frente es una buena opción ahora si quieres utilizar gorritos de no breaks de pescador pues ya sabes que están aquí en la página muy baratos aquí en la ciudad de guadalajara lo que tú quieras lo que quieras usar en la cabeza es muy buena opción menos gorro obviamente no me manches va a estar todo acalorado pero si recomiendo mucho traer en tu mochilita o puesta todo el día de tu gorrita o tu gorrito de pescador y si te vas a mantener muy fresco con eso ya tienes tu camisita tu gorrita tu chorsito ya estás bien acá hidratado y todo ahora lo que sigue es buscar una buena ruta yo siempre les recomiendo que antes de salir buscan una buena ruta para evitar como inconvenientes pero en tiempo de calor esto es muy necesario neta porque hay lugares donde a lo mejor tú se sientes a gusto patinando pero el sol está con pasado de lanza no o hay otras incomodidades como muchos carros contaminación no sé mucha gente pero en este caso en tiempo de calor te recomiendo que planifiques bien tu ruta y encuentres buenas calles buenas ciclovías con sombrita yo sé que es un poco difícil encontrar lugares padres para patinar pero si los buscas y los encuentras entonces si encuentras una calle con buena sombrita arbolada algo a gusto esto va a hacer que el calor ni te haga nada entonces si planifica tu ruta antes de salir encuentra una buena ruta bien arbolada y vas a ver como el calor de la nada y hablando otra vez del punto número uno patinar simplemente salir y hacerlo aprovecha las bajadas las bajadas es un instrumento muy importante cuando patinas digo no quiero decir que lo hagas como downwind no como matándote a 60 kilómetros por hora simplemente que busca calles donde puedas ir de bajadita donde no tengas que remar mucho y vas a ver como al hacer así entre el airecito te refresca bien cabrón y como vas de bajada pues no tienes que remar así que no te cansas no haces esfuerzo y no manches las bajadas son una chulada recomiendo que siempre que tengas la oportunidad practiques un poco en bajadas a mucha gente aquí muchos suscriptores les da miedo a las bajadas porque piensan que es como hacer downwind como que tienes que saber derrapar tienes que traer tus guantes pero la verdad es que hay muchas bajadas muy accesibles en las que puedes aprovechar la bajada para agarrar buena velocidad sin andarte matando sin ir a 100 kilómetros por hora y como les digo no se siente el calor cuando vas de bajada porque vas a tomar recibiendo el aire de jesucristo algo muy importante también y a lo mejor muchos me van a entender en tiempo de calor mucha gente apesta un poco entonces lo ideal entonces lo ideal es que siempre traigas en tu mochila un desodorantito algo que te guste tu ax chocolate para las nenas si no tienes desodorante pues un limoncito no sé lo que sea pero bueno a lo mejor hasta también puedes traer tus toallitas húmedas para darte un refrescón porque lamentas que en tiempo de calor el cuerpo humano segrega mucho su dorcito y se calienta en las áreas no que están así como inaccesibles entonces te recomiendo que siempre estés como checando los olores sobre todo si vas a patinar y luego ir en el transporte público pues hay que ser un poco empáticos con la demás gente así como no te gustaría ir oliendo a gente que apesta como en el macrobús que era un pinche apestoso entonces hay que pensar también en que uno también puede ser el apestoso entonces unos desodorantitos de vez en cuando y también secarte el sudor un poco y no sé pues higiene chavos y por último la última recomendación es que descanses aprovecha este yo sé que el calor yo soy team frío a mí el team calor me caga pero el tiempo de calor también es bonito o sea está chido que esté el solecito los arbolitos ahorita que hay árboles amarillos rosados morados aprovecha a la ciudad y ponte a descansar en lugares perrones búscate una sombrita búscate una un pastito búscate un lugar chido y aprovecha para descansar un ratito unos minutitos que te esté dando el aire tómate tu agüita hidrátate un poco y puedes seguir tu camino yo sé que siempre les digo en la longboard llegas en chinga a todos lados de si es cierto pero pues no pasa nada ahorita en calor en estos calorones y descansas un poco pues para agarrar otra vez condición y sobre todo para refrescarte un poquitín a lo mejor no tienes tantas bajadas entonces tienes que andar remando mucho pedale mucho y pues sí después de tantas patadas quieres descansar un poquito cuando está el sol muy muy fuerte y esos son todos los consejos que tengo obviamente son cosas súper básicas sólo quería compartir con ustedes que en tiempo de calor no tienes por qué dejar de patinar lo puedes seguir haciendo simplemente tienes que hacer ciertas cositas para ser un poquito más placentero aunque no lo parezca somos pocas personas somos un poquito más de tres mil pero hay mucha gente de diferentes lugares hay mucho pibe de argentina de uruguay show hay sinaloenses hay gente en estados unidos obviamente un saludo para mis amigos estados unidos y mucha gente para el estado de méxico cuernabaca hay un chingo de gente repartida aquí en la comunidad no breaks aunque por eso les digo aunque seamos pocos suscriptores hay mucha gente en todos lados les quiero mandar un saludo a todos y les quiero decir si llegaron hasta aquí el vídeo pónganme en los comentarios qué tanto está el calor en el lugar donde ustedes viven en sinaloa van a estar como a 75 grados aquí estamos ahorita casi llegando a 40 pero no manches neta está saca broncísimo pero bueno siguiendo estas recomendaciones todavía yo creo que podemos podemos hacer algo algo chido salir a patinar y disfrutarlo entonces un saludo a toda la gente muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo que va a ser ahora sobre el tiempo de frío así que nos vemos en ocho meses adiós